Bienvenidos a este video, atención contiene spoilers del manga Attack on Titan por lo tanto si aún no quieres recibir memorias del futuro de lo que te espera en esta historia pues bueno gracias por entrar a este video ahora si ya leíste el manga 135 es momento de explorar las referencias vistas en esta entrega de Hajime Isayama por lo tanto prepárate para disfrutarlo mucho comenzamos no entiendo yo si, es que si entendí la referencia en uno de los primeros paneles de este capítulo Armin es devorado o intentado devorar otra vez es metido nuevamente a la boca de un titán encontrándose en su lengua la diferencia es que este titán intenta besarlo de alguna forma este titán es un predecesor del titán carguero el titán de Pigfinger en el episodio 5 ocurre algo similar cuando es intentado ser devorado Armin ve la manifestación de Ymir Fritz justo afuera de la boca del titán así como Eren intenta sacarlo de la boca del titán barbudo que era uno de los compañeros de su padre Grisha en la revolución de Eldia Armin había sido salvado por Eren quien recuerda como le enseñó el mundo exterior por medio del libro de su abuelo esa es una referencia bastante importante e interesante ya que Eren es devorado y descubre su poder titánico del titán de ataque a raíz de este momento en el cual lo devoran y se encuentra dentro del estomago de ese titán ya es el juramento de exterminar a todos y cada uno de ellos exterminar a los titanes en ese entonces más adelante veríamos que Eren cambiaría ese juramento de exterminar a los titanes por exterminar a los humanos que se encuentran afuera del muro considerando ahora a los titanes como camaradas así como el titán que intentó devorar a Armin que era un camarada de su padre ya que esto lo vemos poquito antes de llegar al mar como habla acerca de que ese titán con el que se encuentran, ese titán Oruga o Arrapata que se encuentra arrastrándose dice que es un compatriota de la revolución Eldiana otro momento definitivamente cuando la legión o los que quedan están salvando a Reiner utilizando las lanzas relámpago la verdad es que los planos que Hajime y Seiyama nos regala en este capítulo con estas lanzas relámpago recuerdan mucho el momento en el cual están en la batalla de Shingansina y estos mismos soldados Connie, Jan y Mikasa se enfrentan contra Reiner ahora del otro lado como enemigo y le revientan la nuca utilizando esta misma arma en este episodio se explica o uno se debe entender que es la primera vez que el titán blindado era derrotado por una arma humana por estas mismas lanzas relámpago que ahora lo salvan el titán carguero de Pigfinger se decide a explotarle la cabeza a Eren utilizando estas municiones que enrolla en su cuello esta herida del cuello es importante porque es justo ahí donde le disparan antes que se transforme utilizando el poder de la coordenada pero antes ya habíamos tenido ciertos avisos de que Pig quería volarle la cabeza a Eren el primero es cuando lo sorprende en el castillo y le apunta acá Eren le revela que ella no puede matarlo de hecho le dice que su misión no es eliminar al fundador sino retomarlo ella acepta precisamente que su destino no es derrotar a Eren ni en este momento ni después también veríamos cómo se repite el hecho de que Gabi se encuentre con una pistola y sea ella la cual le vuele finalmente la cabeza a Eren Jaeger provocando el retumbar cuando cae en manos de Zeke esto es curioso porque ahora Falco es el que intercede y no Gabi el titán fénix de Falco prueba que si puede volar flaco volador es real como habíamos platicado antes de que se estrene la temporada este ending hace referencia específicamente a Falco y esta habilidad de volar a este ave fénix a este halcón de luz sin duda es una de las referencias más importantes y que de verdad marcan un antes y un después en los poderes titánicos al ser el primero en volar curiosamente durante la reunión después de Marley un soldado pregunta los titanes vuelan o no vuelan más adelante este mismo soldado vería a Eren en el escenario brincársele encima volando por los aires y cayéndole para asesinarlo ahora cuando a Falco Gris se le revientan el vino en la cabeza que tenía el fluido espinal de Zeke este entra en su cuerpo esto es importante porque Falco no fue transformado como cualquier otro titán cambiante por el suero o algo similar sino de que Falco estaba conectado al camino del titán bestia por medio de su fluido espinal ya que como el propio titán bestia explica en el manga 110 cuando Zeke está hablando con Levi acerca de cómo transformó al agente de Ragajo en titanes le explica como cuando un eldiano adquiere, ingiere, respira su fluido espinal este queda conectado al camino del titán bestia y él puede transformarlos así transformó a toda la gente de Ragajo en titanes como la mamá de Connie que de hecho Connie al quedar colgado al revés es una referencia como estaba su madre bien regresando a Falco el titán de Falco es diferente y especial el titán puro de Falco a lo mejor no se ve tan diferente o no se veía tan distinto pero como podemos ver este respondía perfectamente a los comandos de Zeke el cual le dice que ataque a Rayner por lo tanto Falco no era cualquier titán ya que también no solo los titanes de Zeke seguían sus órdenes sino de que también podían moverse de noche ya que como vimos en la segunda temporada cuando estaban en el árbol platican como los titanes creados por Zeke Jaeger y que atacaron de hecho el castillo de Udgar eran los primeros titanes vistos en los muros que se movían de noche utilizando la luz y reflejos de la luna siendo algo diferente a todos los titanes vistos anteriormente teniendo no solo la característica de ser controlados por él sino también de moverse de noche por lo tanto el camino del titán bestia escondería más habilidades de las cuales puede enseñar estando ciertamente limitado Falco estaría recibiendo gran parte de estas habilidades nuevas del titán bestia al ser transformado por su fluida espinal al diferencia del resto de titanes por lo tanto Falco estaría digamos teniendo una mezcla entre el poder del mandíbula que adquirió de Porco Galliard y del suero titánico del titán bestia ya que está conectado al camino de este poder titán ya que poco después veríamos como Sig Jaeger al atrapar la cabeza de Eren entraría en contacto con la coordenada esta coordenada que rompería totalmente todas las barreras y reglas de los poderes titánicos rompiendo incluso la cristalización de Annie la cual es liberada y rompiendo también la armadura de Reiner que es deshecha totalmente esta barrera de los poderes titánicos podría ir más allá liberando todas las habilidades ocultas algo que llamó enteramente mi atención en el otro análisis fue algo que muchos vimos fue la cantidad de modelos diferentes de titanes que presentaron pero ahora haciendo la pequeña conexión con el opening 2 que ya habíamos visto desde el 2017 que llamó mucho la atención con el titán bestia corriendo con esta cantidad de animales y dinosaurios rodeándolo fue como el poder del titán bestia puede acceder a estas habilidades o bueno a esta estructura de los animales que ya habíamos visto en este opening donde se presentaban abejas, insectos, águilas, halcones y demás todas estas habilidades y formas que se encuentran en la naturaleza entonces el titán bestia no solo tendría las habilidades que ya mencionamos de crear el camino y también que estos titanes sigan sus órdenes y se muevan de noche sino también de poder acceder a estas estructuras de los animales Zik después de atrapar la cabeza de Eren y acceder al poder de la coordenada que como ya dijimos rompe todo únicamente aparece o digamos intercede enviando memorias del futuro a Falco ya que no hemos visto que ocurre con Zik después de que Eren se transforma en este mega titán únicamente sabemos que envía memorias del futuro a Falco diciéndole o dándole entender que puede volar Zik no sabía que se podía hacer esto hasta que Eren aplica esto mismo de enviar memorias del futuro a Grisha para que enfrenta a Frieda que descubre que la coordenada puede enviar memorias del futuro a sus antecesores o sucesores esto es una habilidad únicamente del titán de ataque y de hecho se confirma que Falco ha recibido memorias del futuro por lo que al momento de ocurrir todo esto Zik podría acceder también a estas habilidades encontrándose en un estado extraño y diferente en el cual intercede por medio de Falco únicamente la viñeta en la cual están todos los supervivientes agarrados amarrados al cuello de Falco por medio de esta soga es una referencia visual a cuando Reiner y Burton están agarrados igual del cuello de la titana hembra cuando están a punto de llegar a destruir el muro ella está utilizando esta habilidad de atraer a los titanes y sin duda este plano es auténticamente precioso de Falco volando con todos en sus espaldas y en sus alas de la libertad también otro plano anterior es el de Mikasa teniendo estas justo alas de la libertad volándoles por atrás algo sumamente curioso es como este diálogo es el mismo que Mikasa dice cuando se entera de que Eren fue devorado justo después del arco de Tross cuando trata de motivar a todos y dice que es fuerte y que tienen que acompañarla es el mismo diálogo que dice Mikasa cuando se entera que Eren ha fallecido lo cual podría significar algo la verdad es que este plano con Mikasa con estas alas como si fuese un ángel me recordó al opening 4 a este opening que habla acerca de como un ángel caído ya que vemos como todos los titanes están colgados tal cual como si fuesen ángeles caídos ya que vemos también a los titanes anteriores titanes que han fallecido como lo es el titán de la señorita Tibur que empala al titán cuadrúpedo de Pic también podemos ver al titán mandíbula de Porco Galeard al titán mandíbula de Marcel Galeard y por último al titán mandíbula de Ymir que está en una situación similar a cuando se devora a Marcel regresando a su forma humana a punto de devorar a Reiner el cual es rescatado y por último mi referencia visual favorita de este capítulo que es Armin dándose cuenta de lo grande e imparable que son el poder de los titanes haciendo una alusión a cuando él devora a Bertul Huber y lo ve quejándose de dolor incluso estas mismas lágrimas son las lágrimas de estrés que quizás haya experimentado Armin como ya veríamos en el arco de Marley se llega a dar cuenta de la difícil posición en la cual se encontraba a Bertul Huber al momento de atacar los muros ese es el paisaje que tuviste Bertolt sin duda la situación de Armin es bastante triste y complicada y se refleja perfectamente en este cuadro de verdad uno de mis favoritos bien hasta aquí llegamos con estas referencias con respecto a este capítulo déjame en la caja de comentarios cuáles faltaron para ir completando el análisis de este capítulo 135 me va a dar gusto leerte y te espero muy pronto en los próximos videos cuídate y feliz viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!